Tanque Stunt 4 aquí en Road to Valor Segunda Guerra Mundial, lo puedes conseguir en campo de batalla 1 si juegas con la Vermacht. El tanque cuesta 3 puntos militares y es muy útil, es un ladrillo por lo resistente que es. Vale la pena invertir 3 puntos militares por la gran resistencia que posee, falla un poco en su cañón su daño no es mucho. Contra otros tanques y vehículos tiene un daño superior pero nada del otro mundo, mientras su daño contra infatería es muy malo. No lo pongas a combatir infatería, su mayor problema es su torreta fija, para poder apuntar al enemigo tiene que girar todo el chasis. Si tiene un enemigo a sus espaldas el tanque se dará toda la vuelta como un tonto y demás que es algo lento al girar. Estrategias, su mejor compañero en el campo de batalla es el Flat Panther, mientras uno se encarga de la infatería el otro de los tanques y vehículos. 2. Puedes jugarlo con el Comandante de Doctrina Sabotaje, mas usando el efecto pasivo desecho de metal, donde los tanques destruidos serán reciclados. Y al ser barato el Stud 4 podrás ciclarlo muy rápido mientras a la vez es reciclado. La otra estrategia es enviarlo por delante que tanquee todo el daño y por detrás un Panzerwecer. Es un buen escudo. Pero, curiosidades, el tanque no ha tenido nerfeos ni buceos desde que salió el juego, al menos que yo recuerde, y si lo ha tenido habrá sido cambios muy leves.